Buenas tardes, voy a enseñar a preparar una bebida que puedes hacerla en paletas de hielo para diabetes, ya que los diabéticos no pueden comer todo tipo de golosinas y cuando salen a la calle se les antoja una paleta, un helado, cosas así, y se sienten muy mal a no poder probarlo. Lo primero que tenemos que tener nuestros ingredientes es ser nopal, limón, apio y ajo japonés, y kiwi y fresa, ya que estos se verán como endulzantes para que no tenga un sabor muy ácido. Primero vamos a picar el nopal, lo podemos picar a la mitad o en porciones chicas, le echaremos dos, un ajo japonés, le echaremos una parte del apio, que este es el puro tallo, que es lo recomendable, le echamos un limón, lo podemos partir a la mitad para que se pueda romper, bueno, a ver más rápido en la licuadora, lo partimos en pequeñas porciones, limpiamos el kiwi, limpiamos el kiwi, ya que esto sirve para que no se vea, no se pueda muy amargo, os no, entretengo, agregamos un poco de agua para que se pueda moler bien el ecuador hace molemos ¡Gracias! ¡Gracias! pequeño agregamos un poco de fresa que esto servirá como endulzante tomamos nuestro líquido ya preparado agregamos en el vaso dejamos un poco más tenemos finalmente una cuchara y esto se tendrá que ir al refrigerador y reposar por un promedio de 24 horas ya siempre en nuestras paletas para los diabéticos y cuando se pueda salir de campo con la familia puedes llevarte algo extra para poder disfrutar el día